Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Un tribunal de apelaciones de Ecuador rechazó este viernes en segunda instancia el recurso de avias corpus que solicitaba la liberación inmediata de Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, y revocó el fallo original que calificaba de ilegal y arbitraria a su detención dentro de la Embajada de México en Quito, cuando el gobierno de nuestro país le había concedido asilo. La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia consideró que la detención de Glass, ocurrida el 5 de abril en una invasión policial a la sede diplomática de México, condenada por la comunidad internacional, fue legal y legítima, y no es arbitraria, según información de los abogados del ex vicepresidente. El avias corpus promovido por el abogado Francisco Hidalgo solicitaba a la justicia ecuatoriana que ordenase la liberación de Jorge Glass y lo entregase a México o a un tercer país dispuesto a respetar el asilo que le dio el Ejecutivo mexicano. A continuación, veamos la reacción de la prensa ecuatoriana. El gobierno en la audiencia va a decir que Jorge Glass apareció en flagrancia por arte de magia a las 6 de la mañana. Se salta en todo el proceso de la ilegitimidad que ellos cometieron a ingresar a la embajada, a la embajada mexicana, para poder justificar este hecho condenable y también delenable. Cabe recalcar, aprovechando que estoy hablando de la irrupción a la embajada, de que Ecuador contrademanda a México por habersele otorgado el asilo a Jorge. Eso ya todos lo sabemos. Lo que obliga a que México defienda a ultranza el asilo otorgado a Jorge. ¿Qué pasa con eso? Al igual que en la primera demanda que México interpone a Ecuador, lastimosamente, y digo lastimosamente porque soy ecuatoriano y me siento avergonzado del actuado por el gobierno, porque no solamente va a tener que responder el gobierno de Neboa por lo que hizo, sino que vamos a tener que responder todos los ciudadanos. Es clase, nosotros los ecuatorianos nos sentimos muy avergonzados por culpa de nuestro presidente nefasto. Tenemos problemas con México. Al final vamos a quedar en ridículo en la Corte Internacional. Yo creo que México ya ha demostrado su poder y nos van a hacer añicos. Va a ganar también la contrademanda del Estado mexicano, pero es contra el tiempo. Eso aproximadamente saldrá en ocho o nueve meses y nosotros estamos luchando porque la salud, la vida de Jorge se precautele. La ciudadanía creo que está despertando, está abriendo los ojos y se está dando cuenta que estamos gobernados por un improvisado, absolutamente por un gobierno caprichoso, un nubilado por el odio, un nubilado por el poder, pero la ciudadanía y la mejor arma que tiene la ciudadanía es poder reclamar, poder con altura, lógicamente, elevar su voz de protesta hasta un gobierno que nos tiene sumidos en la miseria, en la desesperanza, en el desempleo, en la desigualdad. Lastimosamente no vemos solución inmediata a los problemas que quejan al Ecuador. No confiamos en la justicia que está captada por el gobierno. México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia por hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transmedido convenios y normas internacionales. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.